Ahora vamos a hacer un programa para calcular el factorial de un número n. Entonces lo primero será ingresar el número, como hasta aquí, n igual a input ingrese n. Después vamos a colocar un f igual a 1. El f igual a 1 es una variable que va a tener el valor del factorial. Después diremos, for x igual, perdón, in range, y vamos a ir hasta n más 1. Porque sabemos que llega hasta n solamente. Y aquí vamos a decir que f es igual a f por x. Para finalmente decir, print el factorial de n es coma f. Probemos nuestro programa, a ver qué es lo que pasa. Lo primero lo vamos a guardar. 6 as. Y le vamos a colocar factorial. Lo guardamos. Y lo vamos a correr. Sabemos el factorial de, conocemos algunos factoriales como el factorial de 5, que es relativamente fácil de ver. Y colocamos 5. El factorial de 5 es 0. Plop. ¿Qué ocurrió? Jóvenes, lo que pasa es que el x parte de 0. Entonces, va a decir f por 0 y siempre va a estar multiplicando por 0. Así que, en consecuencia, el resultado final siempre va a ser 0. Aquí sí que en este caso, en particular, tenemos que partir necesariamente de 1. Y de esa manera partimos con 1, donde indicamos el 1 y el último más 1. Veamos si es cierto. Lo echamos a correr. Y ingrese n. 5. El factorial de 5 es 120. 5 por 1, 5. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. ¿Hay algo raro acá? Bien. Espero que esto les haya servido y que tengan un buen día.